Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Y esto es La Paja Nocturna. Vivir vital, vivir vital, vivir vital. Coño, coño, que la paja. Que no quiero que la paja, porque son unos pajeros, coño. Que no quiero que la paja, porque son unos pajeros, coño. Que no quiero que la paja de puta madre, ¿verdad? Que le estáis pasando de puta madre. Que le estáis pasando de puta madre. Porque esto es vivir vital antes de... Así es. Debíais decir de dormiros. De dormiros. Damas y caballeros, es hora de un segmento clásico ya de La Paja Nocturna. Un segmento que la gente pide a gritos, con emoción, con energías. Acostados. Está muy dura. La música. Está muy... No, no, está muy... Está bien. Está muy dura. Yo escucho... Nunca es lo suficiente, ¿verdad? Nunca me han dicho eso. Ah, no, pero la canción de La Paja Pregunta, le íbamos a hacer como la hora de los novios. Ok. Que era como la hora de los novios. Eso lo entiendo Doña Gretel y Don Jorge. Programa muy, muy clásico. Ahora ya no se dice viejo, se dice clásico. 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 Vintage. Vintage, vintage. Retro. Retro, esa es la palabra. Dice, yo no es que yo sea viejo, soy retro. Espera, espera. La paja... Pero quita la música. Ah, la quito, sí. Ok, va. La paja... Le pregunta... La paja... Pregunta... En la paja... La paja... En escalante... Aquí, en donde usted pregunta... Saludos a los vecinos... Y uno le da la respuesta... Pa' que no vuelva a preguntar... En la paja... Pregunta... Puta madre, somos unos genios, no hay. Musicalmente hablando, digamos. Hay una armonía ahí. Esta es la paja pregunta. Es una pregunta clásica de... La sección clásica en la que usted puede mandarnos sus preguntas... Escribiéndonos a... Info arroba la paja nocturna punto com. Nos puede escribir desde las redes sociales... De arroba la paja nocturna. Mensaje privado de Instagram también. La paja nocturna. O por Twitter. Arroba la paja nocturna. Donde usted manda su carta para hacer su pregunta... O su correo electrónico o lo que quiera. Un telex si quiere. Vamos a la carta de... Más bien la pregunta de Jorge García Cordero. Dice... Otro Jorge, curiosamente. Hola, queridos pájeres. Les escribo con la esperanza de que puedan aclarar una duda... Que tengo en mi cabeza desde hace mucho tiempo. Esas son las dudas que a mí me gusta aclarar. Cuando la tienen en la cabeza desde hace mucho tiempo. Porque cuando la tienen desde hace poco tiempo... Es como... Puedo esperar. Si usted la tiene en la cabeza desde hace mucho tiempo... Guau. Guau. Uno dice... ¿Cómo la logró sostener? Con la cabeza. Sí. Desde hace mucho tiempo. La sostuvo en la cabeza por mucho tiempo. Exacto. Suponiendo que las matemáticas realmente existan... Me gustaría hacer referencia a la ley de signos. ¿Vos se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan de la ley de signos básicas de matemáticas? ¿Verdad? Esa que decía que... Más y más igual más. ¿Recuerdan? Era... No, eso se usa todos los días. Menos y menos igual más. Más y menos igual menos. Y menos y más igual menos. Era así, ¿verdad? Ajá. Ok. Ahora, aplicando esto a la vida religiosa, tenemos que... Menos equivale a pecado. Y más equivale a rezar. Si yo estuviera leyendo esta carta en este momento, vos estarías haciendo el sonido de... Pues estoy leyendo la del maje, güey. Ahora, teniendo clara esta relación entre las matemáticas y la iglesia, resulta ser que nos han mentido todo el tiempo con eso del res, el que reza y peca en pata. En realidad, no empata, sino que pierde. O sea, el que va al infierno. Pero esto no se detiene ahí, porque por obvia deducción, el que reza y reza se va al cielo. Así como el que peca y peca también va al cielo, porque es menos y menos igual más. No, no, quiero que siga en su... No, hasta ahí llegó. En su disertación. Pero, güey, puta, ahí está la carta, ahí está la pregunta, ¿no la ves? Ahí está llegando. Va a decir, espero que pueda poder encontrar una luz en su respuesta, chasquidos. Chasquidos. Después dice, potata. Entiéndase chasquidos como la versión de la iglesia, del chasquido de los últimos días de la vieja costumbre de pro familia, despedirse de todo el mundo diciendo bendiciones. Ok. Chasquidos. Eso es lo de menos, pero, puta, es cierto. Si yo peco y peco, voy al cielo, porque menos menos más. ¿Quién le dijo a este marihuana que pecar tenía un valor negativo? ¿Quién? Dios. Jesús. Yo no le dije. Justo Orozco. Lloratan Prendas. ¿Quién le dijo? Alguno de los 14 diputados cristianos le dijo, ese madre fue y consultó. Digamos, si yo le tuviera que asignar un valor negativo, positivo al pecado, ¿cuál le asignaría? Es que ya lo asignaron. Ah, déjame pensar, déjame pensar negativo. Es que ya lo asignaron, los católicos aplican el que recipe que empata. El que reza y peca empata, pero es que él es el que le está asignando. Maestra, ahora es programación. ¿Quiénes son programadores aquí? A ver, nadie. Ah, por allá. Ahí hay uno. Es como cuando usted agarra más y le asigna un bar, es igual a algo, menos es igual a algo. Entonces, más es igual a no pecar, menos es igual a no. No, aquí puso que rezar es más. Más es igual a rezar, menos es igual a pecar. Es una asignación arbitraria de valores. Pero está bonita. Eso es lo que me gusta que estaba así. Pero es binaria, mae. Esta vara es la homofobia de las matemáticas, mae. Sí, porque no se puede igual. No. O sea, debería ser todo igual a todo. No, pero más menos es igual más. Sí, pero... ¿Qué no debería ser? Pero usted no le debería asignar un valor a pecar o a rezar. Pero, digamos, utilizando... Digamos, si yo rezo... Yo soy ateo. Al chile, güey. No sé si te había dicho, güey. O sea, no sé si lo había dicho en el programa, ¿verdad? Bueno, para los que no saben, Medina Vives a tu domingo, yo soy ateo. Ok, entonces, si yo rezo, el valor de rezar sería positivo o negativo. ¡Ah! Lo jodí, ¿verdad? Sería negativo. Para mí, rezar es un menos, no un más. Sí, mae, pero así como hemos hablado... Buenas, espero que les hayan cobrado la entrada. No, mentira, mentira. Vale la cosa. Gracias por venir. Muchas gracias por venir. No, no estoy jodiendo, en serio. O sea, pueden pasarse aquí adelante ya o algo. Sí. Para que las filmen las cámaras para después cobrarles. No, mentira, mentira, mentira. Número uno, criticar a este mae por tener este razonamiento. ¿Por marihuana proveniente del mismo mae que acaba de pedir una foto de su pasado? Ahí lo dejo debiendo. Número dos. Obviamente el más está partiendo de un supuesto interesante, que es el hecho de que está relacionando el más con el menos, que es con el rezar y pecar. Sí, pero no hubiera partido de ese supuesto si no hubiera fumado marihuana antes. Bueno, tal vez sí. Estoy seguro que esta pregunta viene de la marihuana. Por eso la entiendo perfectamente. Sí, pero partamos del supuesto de que el chile el mae lo está planificando bien. El mae está partiendo de un supuesto de que rezar más, pecar menos. Ahí está la matemática. Por eso, pero ese es el arbitrario. Ese es el arbitrario. Sí, pues la matemática cristiana, weón. Es distinta. Pero... No se rige por reglas de ciencia. Es por fe. Entonces, pero un cristiano a mí me dice que voy a ir al infierno por ser ateo. A menos que sea buena persona, que es un más. Sí, pero al padre Alberto no lo perdonaron por meterse con una mujer adulta. ¿Pero por qué lo perdonaron? ¿Por qué si lo hubieran perdonado? ¿Por meterse con qué, weón? ¿Con qué? Decirlo. No voy a decir porque no quiero que me demanden. Mierda, ma. El problema es que este mae con este razonamiento se trajo al piso lo de que el que peca y reza empata. No. Esto es un momento histórico. No. Esto es un momento histórico. El que peca y reza ya no empata. El que peca y reza, vale verga, igual va al cielo. Pero si reza y peca, ahí sí se va al infierno. Ok. Porque irónicamente, ahí sí es la orden de los factores y altera el producto. Hay que... ¿Verdad? ¿Estamos bien? Hay que pecar y pecar. Hay que pecar y pecar. Y pecar y pecar. De modo que este pecado y este pecado se... Se vuelan de pichazos. Y lo que sale es una rezada. Es rarísimo, ¿no? Es como sacar un diamante en bruto. A menos por menos da más y más es una rezada por lo tanto vas al cielo. Por rezar. Sí. Y en el cielo, ¿qué voy a ir a hacer, weón? ¿Qué voy a ir a hacer al cielo? ¿A quién me encuentro en el cielo? A Jonathan Prendas, al Papa Juan Pablo II, a la Madre Teresa, un montón de señoras rezando el rosario. En el infierno, ¿a quién me encuentro? A Ossie Osborne, Roddy James, tío. Un poco de cocaína. Marihuana. Vibra de esta. Mucha vibra de esta. Esta vibra solo la pueden hacer en el infierno. Qué buena que está, mamá. Pero en el cielo me como el budín de tita todos los días. A mí me abresaron por dispararme, con dispararme por un chiste de un budín. ¿Usted cree que yo quiero ir al cielo y encontrarme budín? El budín de tita, mamá. No, fuck tita, mamá. Yo sí quiero budín de tita. Yo me llevo bien con señoras. Entonces yo no tenía ningún problema estar en el cielo ahí con señoras. Además, ¿qué te hace pensar que las señoras van a ir al cielo viejitas? ¿Qué pasa si las señoras en el cielo van a estar en su versión joven? Y si se pone a rezar. ¿Y qué pasa si las señoras que rezaban el rosario, cuando eran jovencitas, eran unas titas? Ah, madre, puede ser, mamá. Entonces, ¿qué pasa? En cambio, yo estoy en el infierno y en el infierno estoy con un poco de rockeros envejecidos hechos una mierda. Y usted está ahí, ay, mae, osi, cante, osi, cánteme. Y luego usted está, ay, mae. Y vos con doña Inés joven. Ajá. Ay, mae, doña Inés, como si se fuera a morir, doña Inés, güey. Qué inocencia, mamá. Tiene un pedazo en el cielo. Eh, gracias, gracias por eso. Gracias. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, gracias, gracias. Acompáñenos en las grabaciones de La Paja Nocturna y demás espectáculos de comedia en bares y teatros de Costa Rica. Métase a lapajanocturna.com slash eventos y se la damos toda la información. Lapajanocturna.com slash eventos. Métase a 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 lapajanocturna.com slash eventos.